Dos personas resultaron lesionadas el lunes por la tarde en un accidente en la antiguo carretera Almante. Los hechos viales, de acuerdo al parte de tránsito municipal, sucedió alrededor de las 4 de la tarde en la intersección de las calles Escorpión y Monterrey del Campo Colonial. Los vehículos participantes fueron una Dodge Caravan de color verde modelo 1996, manejada por Mario Ortiz Ledezma, de 65 años de edad, con domicilio en la colonia La Pimienta y una motocicleta itálica color blanco, donde resultaron lesionados los tripulantes de la moto, identificados como Gerardo Hernández Áviles, de 29 años de edad, vecino de la colonia Solidaridad, el cual presentó golpes en la cabeza y dolor cervical, así como Abel Ponce Hernández, de 25 años de edad, con domicilio en la misma colonia, quien sufrió abraciones en un brazo. Los lesionados fueron llevados al Hospital General de Ciudad Valles por paramédicos de la Cruz Roja. Con información de Rolando Pérez, el Mañana Multimedios.